Por eso la carrera de luz no despega ni despegará, dice Benjamín. Ah, qué fuerte, ¿no? Oye, vámonos ahora con la familia de Díez y Jessica Segura, que es una de las actrices que participa en esta serie, este programa de Televisa. Pues resulta que ella, que hace el personaje de Tecla, la tierna muchacha de las trenzas, pues resulta que detrás de esta historia, Jessica Segura, al parecer, la pasó muy mal en el programa de la familia de Díez, que tuvo un muy mal sueldo en el famoso programa. En una entrevista que concedió a su amigo Faisi, Jessica confesó que aunque la actuación siempre ha sido su gran pasión, jamás pensó que podría vivir de ella. Oye, dice, ni siquiera en programas tan grandes como el producido por Jorge Ortiz de Pinedo. Nos voy a echar de cabeza, dice, pero yo en una familia de Díez cobraba cinco mil pesos por capítulo, dijo ante la sorpresa de su amigo. Pero eso no fue todo, ya que recordó que luego de que llevaron al programa al teatro, su paga bajó todavía más y le pagaban dos mil quinientos pesos por función, por día y daba dos funciones. Es como mil doscientos cincuenta la función. Exactamente, mil doscientos pesos la función y dice, por desgracia, pues esto era lo que sucedía en dicho programa y es lo que está contando. Además de que dice que le obligaron a veces a trabajar en condiciones donde no estaba cien por ciento bien de su salud. Sí está increíble, la verdad es que sí es un muy mal sueldo considerando que es un programa pues que se comercializa muchísimo, que está en horario prime time los domingos en el prime time de Televisa, que le va muy bien, que se repite cuántas, cuántas veces se ha repetido este programa. Y le ganan y le ganan dinero cada vez que se repite, obviamente, ¿no? Ajá, Anabel Hernández lo decía la semana pasada, a veces en las televisoras pueden ser muy canallas y depende muy bien del productor. Hay productores que sí les pagan bien a sus a sus actores y hay productores que deciden quedarse con gran parte de la ganancia. Aquí la verdad es que ella era uno de los personajes principales, daba mucha risa a su personaje, entonces yo sí creo que está mal, creo que creo que evidentemente debió tener un mejor sueldo porque ese programa le sacan millones en ventas, millones. O sea, como para qué le vas a pagar cinco mil pesos por capítulo si además ese capítulo se va a repetir cuatrocientas veces los siguientes diez años. Ese es el problema. Sí, bueno, dice Paco Rivera, es la chica de las abritas, es muy guapa y salió con William Levy en el comercial. Sí, ella dice que ahí ya le fue bien, ¿no? En el comercial. Sí, ya lo. Sí, los comerciales sí los pagan re bien en México. Muy bien, la verdad es que sí, hay gente que puede vivir muy bien sobre comerciales. De puro comercial. Sí, sí. Fíjate que Poncho de Nigris estuvo con Marco Antonio Regil y justamente decía eso, él decía, pues es que yo me fui de la televisión porque cuando me di cuenta de de que lo que me pagaban, pues no, no, no era lo que verdaderamente ellos le sacan provecho. O sea, es que de verdad estamos hablando de cantidades muy fuertes de dinero y y al talento muchas veces se les paga así. Es decir, que uno con su carrera normal, a lo mejor hasta de Godín, puedes ganar mucho más que un famoso, ¿no? Que un actor. Y uno se imagina, wow, cuánto ganará este, porque los ves en las casas así lujosísimas de las novelas con los mejores vestuarios o bueno, con vestuarios así rimbombantes y piensas que como cuando salía el diablo con los guapos, yo estaba pasando una situación este mal en la Ciudad de México y entonces veía esa novela porque era la única que veía. Sí. Y decía, mira cuánto ganarán estos. Y nada que después se supo que que no ganaba. Que no ganaba tanto. Alisson Loz lo dijo. La protagonista no ganaba tanto. Sí, la protagonista no ganaba. Imagínate los demás. Sí, sí. Los de reparto, los de los extras. Sí, es un tema, ¿eh? Y más cuando es un programa, o sea, la familia de diez, la característica que tiene es que prácticamente nunca sale del aire. Siempre se está transmitiendo por cualquier canal de Televisa, pero siempre está. O sea, entonces es como como a estos actores que están tan expuestos, ¿no? Que los vamos a ver tanto durante los siguientes años, no les puedes pagar un sueldo digno, ¿no? Y menos para lo de teatro, o sea, mil doscientos pesos por por función. Lo que cuesta, bueno, un boleto puede costar más caro que eso. Ajá. De hecho. Un boleto. Imagínate. No. Bueno, ¿y quién era el productor? Ortiz de Pinedo. Ortiz de Pinedo. Ortiz de Pinedo. Entonces. Dice Alex Historia, ¿qué serie de época me podrían recomendar para ver en HBO? Tú tienes una. Ah, y en HBO hay una buenísima, La Era Dorada. La Era Dorada es una serie buenísima, este, lanzan capítulo por semana, creo que vamos en el cuatro. Este, sale Cynthia Nixon, que es de Sex and the City, una, está Miranda. Y de verdad, la serie está, o sea, si tú extrañas aquellas producciones de México que se hacían con buenas, cuando sean buenas telenovelas de época, te va a fascinar porque es inmensamente superior en todo. Entonces, la, eh, eh, la era, no, la edad, la edad dorada, la edad dorada, les digo que ando mal, pero la edad dorada. Búscala por HBO. 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 Búscala por HBO.